Yo me conformaré a convivir hasta que saliera un juego decente, tío. La verdad que el de los daditos de ayer lo estuve jugando un poquito off stream también. Lo siento, pero no me gustó nada, ¿eh? No, no... No lo veo, chicos, no lo veo. Ah, pues hace lo mismo, ¿eh? Uf, K.Oscar para Hash. Me sirve, ¿eh? ¿Qué tal ha ido el médico? Pues me han mandado una endoscopia para el día 20. Así que el día 20, endoscopia. El día 20, endoscopia. Y el día 30, los resultados, así que... O sea, yo por lo que lo he contado, el tipo me ha dicho, pues sí, necesitas... Necesito hacerte una endoscopia, me ha dicho. Y yo, bueno, era algo que entraba en mis posibilidades. De qué podía pasar, claro. O sea, entre todo lo que podía pasar, obviamente yo barajaba la más posible de las posibilidades. Era que me mandasen una endoscopia, claro. Dime, Fluffy. Pero bueno, me gustaría que aún así, Kali, subieras un vídeo al canal de YouTube del Dice Legacy. ¿Vale? Me gustaría que subieras un vídeo. Más que nada porque, pues... Le dije a los tipos que subiría un vídeo. O sea, que haría cobertura en YouTube también, ¿vale? Así que... A ver, no es un mal juego, pero... Tiene... Esta mañana lo estaba hablando que me he visto con... Me he visto con el compañero Ulti. Ha venido a verme al bar. Y estábamos hablando un poco de cómo podría ser ese juego mejor. Vale, lo pones ahí diciendo. Pero sí, coincidíamos un poco en que... En que era un poco raro. Es un poco raro que las... Que la supervivencia... Pues... Sea basada en a RNG, ¿no? Se siente mal. ¿Cómo fue el médico? Muy bien, Lucte. Me mandaron varias pruebas... Y me cambiaron las pastillas... Así que, bien. Jugaré el DEN RNG... Mucho, además, sí. Creo que voy a jugar mucho, mucho, mucho... El DEN RNG, la verdad. Me parece un juego al que me voy a viciar bastante, sí. Es el juego... Que... Bueno... La última creación de Dark Souls... Del estudio de Dark Souls. La última creación de Miyazaki. Que creo que sale por enero o algo así. En el Bloodborne me pasa una cosa... Y es que... Al principio... Me abruman. Hay muchísimos enemigos al principio. Estoy... Intentaré hacer un no-hit. La verdad... La verdad, no. Gracias por preguntar. Pero no creo que intente hacer un no-hit. Bien, el médico muy bien, chicos. La verdad que estoy contento. Vale. Estoy contento. Que voy a ver lo que dice en la atrapa sueños, Doble, por favor. Parece mentira que no me conozcas. Parece mentira que no me conozcas. No voy a ver un cagao. Yo para... Para el Miss Imposter os recomiendo. Vale. Que... Que... Hagáis Hard Reset. O sea, si os está costando mucho hacer Hard Reset hasta encontrar la Mont Box en la tienda. Vale. Hacer... O sea, buscad la Mont Box en la tienda y ya está. Ese sería mi consejo. Porque es la única manera, al fin y el cago. Sí. Haz Reset hasta que encuentres las Mont Box en la tienda. Sobre todo con un personaje look como un Kain. O sea, con un personaje look como un Kain. ¿Por qué? Porque tiene más suerte y puedes encontrar más cosas. También con Azazel es buena idea. Por eso de que vuela y puedes conseguir los cofres que requieren una bomba o así. Ve probando entre Kain y Azazel. Si no, siempre puedes intentar una Breaking Run en Grid Mode. Y... También es una opción, claro, pero... Es que en Grid Mode, claro, no se... No, en Grid... Olvídalo porque en Grid Mode no puedes sacrificarte. Perdón. Con el Alter de Isaac también. Pero con eso de que... De que rotan los ítems. Pues... También... Puede ser una opción, claro. Con Isaac normal también. Porque tienes también las dos opciones. No saltes, cabrón. Ojo Perfección, ¿eh? Ahí. Ojo Perfección. Atrapasueños. Lo tenía más o menos en la mente, ¿no? A ver qué hay. Uh, es un Forget Me Now. Forget Me Now me gusta, ¿eh? Porque Ed Me Now me gusta bastante. El plan C es que no puede salir... En... Salas del Tesoro, Dan. O sea que... Voy contra Illyrium. Sí, son iguales. Solo que en mi color. Pues todo bien, Hayo, tío. La verdad. Me han mandado unas pruebas. Que es lo que en verdad... Lo que... Es lo que en verdad me iban a hacer en la Seguridad Social. O lo que deberían haberme hecho en la Seguridad Social hace meses, tío. Haberme mandado una puta gastroscopia. ¿Sabes? Eso es lo que tenían que haber hecho. Forget Me Now para Hash. Sería un desembolso importante de ya esto, ¿no? Va, tío. Muérete, colega. Me la ha liado, ¿eh? Claro. No, hoy no ahora Minecraft. Hoy he tenido un día largo y... Haremos un poco de esto de Isaac y... Puta madre. No, a ver. Lo que se refiere, entiendo, es pillar los dos tesoros. Entiendo que doble Hash es para dobles tesoros, pero bueno. Pero solo matando a un Hysker. Es que la mecánica de este Alter es que tú le escupes y recibe más daño. Pero a veces sale mal. Mira, parece que esté babeando. Con el Pog parece que está babeando. No, la mosca esa está muy nerfeada, ¿eh? La verdad. La mosca está bastante, bastante nerf. A mí me gusta más el Pog, tío. Lo siento, pero a Almenda le gusta más el Pog. Vale, voy a repetir este piso. Instapagado, eh, el piso. Instapagado. La mitra pagando, eh. Yo creo que sí hace más daño, sí. Sí, sería... Nada, de tiempo está bien. Llegamos, eh. Ten en cuenta que no tengo que hacer la borras. Ni nada. Repetir un piso no me supone mucho. No sé, Doble. Lo voy a hacer luego otra vez en el boss, pero yo creo... A mí me da la sensación de que al Ángel sí le ha hecho el efecto, ¿eh? Lo voy a hacer aquí otra vez. Pero yo creo que sí. Ahí, no le he dado. Cagó. Cagó. Pero sí ha hecho el efecto, sí. Joder. Bombas de Brimstone tampoco hace nada, ¿sabes? Yo creo que sí le hizo, sí. O sea... Yo creo que sí. Se viene re-repetir el piso. Paso de cartas. Vamos a ver que si llego a Hash, amigos, no os preocupéis. No os preocupéis. Que el nene llega a Hash. Y sobrao. Vale. El nene llega a Hash y sobrao, ¿vale? Eso hace efecto, tío. Uf, Curse of the Lost. Me cago en la leche. ¡Wati! Pero bueno, muchísimas gracias por ese maravilloso. No sé si funciona, pero creo que lo voy a dejar si tengo la oportunidad. Muchísimas gracias, Wati, por el hoster y no. Sin más, muchísimas gracias. Es que encima me ha tocado otra vez el no ver el piso, tío. ¿Qué tal el médico? Bien, tío. Me ha mandado una endoscopia y... Voy a... O sea, me ha mandado una endoscopia. Me ha mandado cosas, tío. Me ha mandado pastillas nuevas y... Contento con algunas cosillas, eh. Pues lo voy a dejar por si los planetarios y porque no voy a marearme más, tío. Voy full vidas. Más tranquilo, sí. Sí, la verdad que necesitaba... ¿Para qué sirve poner publicidad para que yo me compre yates? Es la única manera de que yo sea feliz es comprándome yates, tío. Bueno, las gambas no tengo que comprarlas. Las tengo en el bar, tío. Y cómo, ya está. ¿Qué pasa, Infa? Cómo lo llevas, tío. Hola, Marcial. No, en el piso anterior no fui al tesoro porque el tesoro era... Lo que era. El tesoro era... Una caca, tío. ¿Qué tal el médico? Bien. Me ha mandado unas pruebas. O sea, me ha mandado una endoscopia y me ha mandado visita y tal. O sea, que estoy contento porque... Porque yo necesitaba esas pruebas. Si alguien hace cuando es el anuncio sale y entra el estriba. Pero es que cuando te sale un anuncio y vuelves a salir y entrar, el anuncio está ahí. O sea, yo por lo menos, o sea, eso no sirve, ¿sabes? Claro, es que te lo vuelves a comer. No sirve de nada, tío. Me voy a coger ya, a ver, es que voy a hash. Veis, si me da tiempo hasta llegar hasta la borra sabiendo repetido un piso tres veces, tío. Y la peña preocupada, ¿eh? No, el adblocker no sirve. O sea, el adblocker tampoco sirve. O sea, el adblocker no sirve. Joder, la monedita, joder, la monedita, joder, la monedita. Bueno, suelte, ¿qué tal? El médico viene, me mandaron una endoscopia. Dale. Que en verdad la endoscopia pues me hacía falta. Vamos a delirium. Pero voy a coger polaroid por si acaso me puedo quitar la vida aquí. Perfecto. ¿Qué tal soy, Milik, tío? ¿Qué tal soy, Milik, tío? Puede dar mucho asco, pero ¿qué tal soy, Milik? Es triple, ¿eh? Es triple, es hoja, tío. Chat, ¿por qué me dejáis, tío, hacer estas cosas? Sí, puedo, puedo esterrubiar así. Vale. Vale. Vamos a hash. Primera habitación, primer hit. Pero bueno, y Spang, muchísimas gracias por esos maravillosos 39 sacos. En mi cabeza sonaba espectacular también, te lo digo. El médico, bien, me ha mandado una... Me han mandado endoscopia y tal. Y me han puesto pastillas. A ver qué tal, ¿no? Joder, me voy a morir, tío. Esto se compensa con un Krampus ahora, no os preocupéis. Let's go. Está un poco pete, la verdad, esto. Me han reventado toda la vida en un piso, tío. Si es que no. Si es que no mato, tío. Mira la vida, chaval. Voy a intentar sacar algún corazón. En la habitación grande, por ejemplo. Hola, hijo de puta. La cagué. Pensaba que se convertía antes. No pasa nada. Vamos a ganarle a Delirium. Kek W es el icono del Rizitas. A ver. Los que no tengan fe... Pueden ir diciendo más uno en el chat. Pueden poner... No confío en Crafter. Va a salir algo para nosotros, confiamos. Vamos a ganarle. No, chaval. no tu tata 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 La cantidad de vida, chaval Con carbón lo reparo esto Con carbón esto se arregla Hostia, es que no le quitan nada, tío Ojo Se puede venir, eh Se puede venir Está ahí, está ahí Es el lamp of coal Es el lamp of coal, amigos This is the lamp of coal This is the lamp of coal, dudes Y magician, eh Ojo, compensamos el daño Ahí está, 0,20 de daño Impresionante, eh 0,20 de daño Impresionante Y tijeritas Mira, 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 mira Míralo, míralo Impresionante, tú ¿Hay alguna carta de TP? Ojo, llorofante ¿Cómo entra? Como polla culo Como polla culo Madre mía Y encima corazón negro Esto está ganadísimo, bro Curso de los Que hijo de perra Que hijo de perra Le he tirado una Chaos card a Hash Por eso está muerto Epic fetus y soy milk Creo que nunca lo tuve En Repentance Está integrada Celsen Hola, Depi Es una Yera Yera Magician The World Me da igual Sin The Stars Cuando iba a ser el directo en bici Cuando lleguemos a los 300 suscriptores Y Obviamente Yo me cure de lo mío ¿Vale? Ya sé Pero tenemos que llegar A los 300 suscriptores Esa habitación ya estaba En Afterbeard ¿Por qué quita tanto Princeton con el carbón? Porque Obviamente Cuando le aplica El modificador Porque Básicamente Porque tiene rango infinito O sea Es un objeto De rango infinito Ni siquiera mueve las bombas Lo intenté esquivar Por arriba Pero no puedo Ojo la red Key Que te fallen No puedo ver el mapa No quiero red Key Así es la vida Si La Yera Pues No sé Para cuándo Pero Por si sale Bastante vida especial O algo Si tuviera mapa Posiblemente la usaba Pero En cuántos subs estoy 271 Tenemos todo el mes De september Hombre Para llegar A los 300 Esta sala Con tantos campeones No es buena idea No es buena idea La gente La gente que piensa Que esto no es una buena Sinergia Gente Esta soy mil Que es poderosa La mosca Esta hace el mismo daño O sea Hay gente que no ha confiado En que yo iba a terminarme esto No Esta mosca no escala Hay gente que Estaba pensando Que Que yo me iba a morir aquí Hay gente que estaba pensando Que yo me moría Hostia Que puto asco De sala Chaval Me han dado lo mío La gente que puso el más uno Va a quedar Exposeada En youtube Bueno Espérate Porque todavía Me falta ganar Es un datito Me falta ganarle a Delirio Joder Joder tío Es que encima Es que encima Disparan Los hijos de puta Es que encima Disparan Los hijos de puta Tío 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Trolleadito, eh, crack. Vale, este puede ser delirium fácil. ¡No le quito una puta basura, colega! ¿Qué es eso, tío? ¿Pero qué es eso, tío? Nada, hombre, tú tranquilo. Doble delirium. ¿Por qué no? ¡Oh! Sucedió en Manhattan. No me voy a quejar. No me voy a quejar, es delirium. Lo que delirium te da, delirium te quita. Otra vez en el ataque, tío, perpetuo. GG amigos ¿Por qué pasa esto? Porque se convierte en Larry Jr. Y hay una especie de bug Que hace que se muera Ya está O sea Se convierte en Larry Jr. Y hay una Hay una opción Que dice Morir Luego dices que no tengo suerte Bueno Para Tener en la suerte Que he tenido Contra Delirium Porque ha sido suerte Esto no lo voy a negar Hay que llegar ¿Cuántos hubieran llegado? ¿Cuántos con su habilidad actual Hubieran llegado al boss? ¿Cuántos? Siendo sinceros en el chat ¿Cuántos hubierais llegado? O sea Para tener esa suerte Primero hay que tener la habilidad Dale ¿Cuántos hubierais llegado al boss? 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 Gracias por ver el video.